Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal. Se mueve fuerte Chile, mucha gente lo pudo percibir desde las zonas de Valparaíso hasta lo que es la región del Maule. Sismo ocurrido a las 15 con 7 minutos, te vamos a contar los detalles, vamos a revisar con el mapa. Y también se ha movido fuerte la zona de Fiji 7.2, un terremoto bastante potente en el lugar. Sismos que te habíamos avisado el día de ayer que iban a ocurrir, que había que estar muy atento en esas áreas. Además mientras estábamos en vivo en ese momento, en la noche, se dio un 6.2 en Filipinas, otro sismo potente que ha remesido el cinturón de fuego. Debemos estar alertas porque algo grande se puede venir, como hemos estado avisando en varios videos, que hay que estar alertas y atentos porque la situación sísmica viene incrementándose. Las llamaradas solares han golpeado fuerte y coincide siempre con esta alta actividad sísmica. Por eso habíamos señalado que había que estar muy atentos, y especialmente con la zona de Chile, había que fijarse en las zonas centrales en donde iba a llegar la energía desde las zonas que les indicamos en ese video. Por eso es importante que nos sigas día a día para que estés informado de lo que está ocurriendo en el mundo. Acá nosotros te lo avisamos para que estuvieras preparado y atento con la actividad que se está generando en esos sectores. Además, las zonas que se están moviendo también en Fiji, es importante recalcar que hay una actividad muy elevada en esos sectores. Y Filipinas, de igual forma, como le habíamos indicado en videos anteriores, se está registrando un movimiento muy alto, tanto en Indonesia, Filipinas, lo que espera un terremoto mucho mayor en el área. Así que pendientes de todo esto. Y aprovecho de indicar la situación compleja que tiene Perú con la alta cantidad de sismos que se está generando. Así que Perú es uno de los países también que se encuentra en riesgo. Mientras a ustedes les viene llegando la información y se viene incorporando acá a nuestro programa, que estamos en vivo y en directo, en este día 15 de junio, vamos a entregarte ahí la información para que ustedes estén al tanto. Vamos a ir revisando lo que ha ocurrido. Esto sísmicamente se generó un movimiento muy fuerte. Fíjense que las zonas, en este caso de Filipinas, la gente igual estaba algo preocupada por lo que está sucediendo en la zona. Porque acuérdense que está el volcán Mayón, que podría hacer erupción y demorarse incluso meses en hacer una erupción. Por eso hay preocupación también en Filipinas. Se da un 6.2. Hasta el momento no se han reportado daños en lo que es Filipinas, que ha sido sacudido en este día de hoy junto a los otros países que he nombrado, tanto como Chile, Fiji. También vamos a ir revisando Guatemala, las zonas que se han movido en otros países. Ya vamos a revisar también el área de Centroamérica. 6.2. Acá les muestro las imágenes para que ustedes vean que los sismos sí están ocurriendo. Además les vamos a mostrar los mapas oficiales. Ahí se registra el movimiento en Filipinas. Áreas que se han estado moviendo. Ahí podemos observar entonces la situación sísmica que se encuentra Filipinas. 6.2. Afortunadamente no hubo reportes de daños en el área ni en el sector. Bastante movido nuestro planeta. Seguimos monitoreando 6.2. Entonces la costa del norte de la isla en las zonas de Filipinas. Ahí vemos las imágenes. Cerca de Manila habría sido el movimiento. Allí habría sido su epicentro entonces. En el caso de lo que es Filipinas. Algunos otros registros que se han tomado de este movimiento. Así está la situación sísmica en este instante. En Luzon, a 100 kilómetros de la capital Manila, como dicen algunos medios. Se han dado réplicas también del movimiento. Así se vive o se vivió el sismo en Filipinas. Filipinas 6.2. Son los registros que aparecen entonces a través de las redes sociales. De este movimiento y los otros. Porque ha estado movido el cinturón de fuego. Ya vamos a ir con Chile. Con la situación de Fiji también. Que se ha movido bastante. Así que atentos con los volcanes también. También en este caso Mayón de Filipinas. Que se encuentra muy activo. Ahí tenemos entonces los registros. Y ahí tenemos el 7.2. En la zona de Fiji. Se descartó un tsunami para la región. En este caso. Lo mismo para las zonas de varios países. Se descartó lo que era un tsunami para la zona. El sismo no reunía las condiciones para generar un tsunami. Ni local ni en otros países. 7.2 durante la mañana. Se registra este movimiento. Ahí tenemos entonces el sismo de Fiji que se da. Y luego se genera también en Chile un 5.4. Ahí tenemos los registros. Se movió Chile. La zona del país. Revisemos que la habíamos estado avisando días anteriores. Que debíamos estar muy muy alertas. En estas regiones. Ahí tenemos un 5.2 según el USGS. Lo ha bajado. En la zona de Santa Cruz. Pero también bajo la profundidad. A 39 kilómetros. Antes hablaba de lo que eran 41 kilómetros de profundidad. Y varía la profundidad. Y por supuesto también varían. Lo que es en este caso la magnitud del movimiento. La gente dice haberlo percibido bastante fuerte en la zona. Estos mapas son oficiales. Para que ustedes observen que los sismos sí han ocurrido. Ahí tenemos el movimiento de 7.2 en Tonga. Más otros sismos en las regiones que se han estado registrando. Recuerden que acá estuvo muy sacudido por un enjambre. Que les mostramos el día de ayer. Había una gran cantidad de sismos de 5.5.5. Eran como 8 sismos de esa magnitud. Y se da un 7.2. Y la zona de Filipinas. Tenemos ahí entonces. Jucay Filipinas 6.2. A 112 kilómetros de profundidad. El movimiento. Y en el caso de Tonga. A 167 kilómetros de profundidad. En el área de Fiji. Se daría ese movimiento. Estamos pendientes de lo que está ocurriendo con la alta actividad sísmica. Vamos a revisar la situación de Chile. Atención ahí con el país que se sacudió este día de hoy. Con mucha potencia. La gente sí dijo que lo percibió bastante alto. Muchas personas nos comentaron que había sido percibido con bastante intensidad. Principalmente en esa área que les estoy mostrando allí. Es donde se percibió con mayor intensidad este sismo. De 5.4 según el servicio sismológico de Chile. Sentido en las regiones de Valparaíso. El Maule. Es lo que informa el Centro Nacional Sismológico. A 22 kilómetros al sur de Pichilemu. En la región de O'Higgins habría registrado el movimiento. Justamente en el norte de Chile. Hacia lo que es la Serena. Coquimbo. Están realizando lo que es un simulacro de terremoto. Este día de hoy. A 42 kilómetros de profundidad habría sido registrado entonces el movimiento del país en Chile. No hubo alerta de tsunami. El sismo nos reúne las características. Y fue percibido de diferentes magnitudes según las regiones. En la región metropolitana se sintió prácticamente de 4 o 3 grados. Según las regiones que estaban o las zonas. Las comunas que habían allí más bien. En Cartagena se sintió de 4, San Antonio 4, Santa María de 3. Más hacia lo que es Navidad, Litueche, La Estrella, Pichilemu, Paredones, Lolol, San Fernando, Santa Cruz, Las Cabras, Las Cabras. Hasta ahí se sintió de 5 grados más o menos. En Las Cabras de 4. Todos los otros de 5 grados habría sido la percepción de este movimiento. Ahí lo tenemos. Región de O'Higgins. Esa es el área que se da el movimiento. En Colchagua más o menos habría sido su epicentro. En lo que se registra el país. Como habíamos dicho también, se está moviendo mucho la zona del Maule 2.5. Y ahí tenemos un enjambre que está desde el día de ayer generándose la zona. Cosa que es un área que ya empieza a acumular energía. Así que atención con la zona centro-sur del país. Lo mismo también las zonas de la región metropolitana. Un 2.9 el día de ayer. La zona también que se dio otro movimiento. Un 3.3 en el área de Coquimbo. El día de ayer. Hacia la Serena. Tenemos ahí un 3.1. Así que hay que estar atentos con la situación sísmica que se vive en Chile en este caso. Varios sismos que se vienen generando. Se mueven también las zonas de Mendoza. 3.0. 3.0 Mendoza. San Juan, Argentina. 3.2. 3 sismos iguales. Y hacia el norte de Argentina también tenemos movimientos similares a los del centro de Argentina. De 3 puntos y algo las magnitudes. Zona norte de Chile. Siguen los sismos pequeños. Pero hay que estar atentos porque son varios los que se están acumulando allí como energía. Y en la zona de Perú. Que viene dando una actividad muy alta sísmicamente. Nos viene mostrando que hay un cúmulo energético demasiado elevado. En lo que es las zonas, en este caso de Perú. Estar atentos. Hay un 4.1. Hay mucha actividad sísmica desarrollándose en el lugar. Lo que podría traer complicaciones y un terremoto más violento en el área de lo que es Perú. Como lo habíamos estado analizando. Casi se me cae algo por ahí. Como habíamos estado analizando en videos anteriores. Debemos entonces monitorear el área de Perú. Porque está generándose una actividad sísmica demasiado elevada. Como ustedes ven, Perú ha estado muy fuerte sísmicamente. El día de hoy bajó un poco el nivel de sismicidad. Pero el día de ayer estuvo con mucha sismicidad. Ecuador que tiene un sismo ahí solitario de 3.7. Colombia, Venezuela hasta este minuto no están registrando sismos. Según estos mapas. Zonas del Caribe. Tanto lo que es Puerto Rico, República Dominicana. Está mostrando mucha actividad sísmica a diario. El área de Centroamérica. Hay que estar atentos. Fíjense ustedes la cantidad de movimientos que vienen desarrollándose en este sector. Tenemos entonces bastante energía acumulada en la zona de Centroamérica. Sismos en diferentes sectores. Como ven ustedes, ahí tenemos un 4.0 en El Salvador. Y varios otros sismos en la zona de El Salvador. También fuera de la costa. En lo que es Nicaragua. Se mueve también Nicaragua con un 3.3 y varios sismos. Así que debemos estar monitoreando todo esto. Fíjense México. Otro país que está en una alerta muy alta. Producto de la intensidad de sismos que está recibiendo. Estas zonas principalmente. Esos puntos están con una sismicidad demasiado elevada en el caso de lo que es México. Así que a nuestros amigos de México. Deben estar alertas. Deben estar atentos con lo que se está desarrollando en su país. Seguimos revisando. Vamos a seguir observando qué países deben estar pendientes ahora en este minuto. Porque la situación sísmica es demasiado elevada. Que se vive a nivel global. Como estábamos viendo los mapas. Mostrándoles los mapas a nivel general. Vemos una alta actividad sísmica en lo que es nuestro planeta. Y por eso nosotros estamos acá haciendo este monitoreo. Para que ustedes observen la situación y la cantidad de sismos desarrollándose. Ahí en el cinturón de fuego. 7.2 en Isla Fiji. Según el servicio sismológico europeo. Europeo 5.1 en Kermadez. Varios sismos que se están registrando. El 6.2 en Filipinas. Muchos sismos en la zona de Indonesia. Se mueve también Australia con un 3.1 en la zona oeste. De Australia 3.1. Y 2.4 en la zona oeste de Australia. Japón. Otro país que debe estar atento. Y sigue la actividad en China. 4.5 en la zona oeste de Australia. 4.3 en la zona oeste de Australia. 4.3 en la zona oeste de Australia. Y debemos estar muy pendientes ahí. Las zonas de Chile y estas áreas. Que vamos a tener una especie de vaivén sísmico. En donde vamos a ir observando diferentes movimientos en esas regiones. Y a estar atentos con la sismicidad en Filipinas y todos esos sectores. El área de lo que es Centroamérica. El Caribe. Principalmente esa zona. Así que atención con ello. Con lo que sucede. Y el caso especial aquí Perú. Que está con un enjambre sísmico muy elevado. Hace bastante tiempo. Así que alerta nuestros amigos de Perú. Nos vamos hacia las zonas de Europa. Portugal 3.1. Islas Canarias 1.6. Sismos pequeños en la zona. Lo mismo está ocurriendo en las zonas de España. Como ustedes ven. Mucha sismicidad en la costa. Lo que es Murcia por ejemplo. Estas áreas que ustedes ven acá. Hacia Baza. Sismos muy pequeños. Barcelona. Pero constante. Y que se están desarrollando en el estrecho de Gibraltar. Zona que podría generar un terremoto violento. Incluso generar un tsunami para Marruecos y España. Así que atentos con eso. Italia sigue desarrollando sismicidad. Francia. Sismos pequeñitos. Suiza de igual forma. Los países como también Bulgaria. Albania. Grecia. Actividad sísmica pequeña pero constante. Turquía. Muy movido. Y también comienza a moverse la zona del Golfo de Edén. Atención con México. Actividad sísmica de México. Mozambique. Y California. Con este tipo de sismicidad que se vienen generando también. Es importante. La alerta que hemos desarrollado para las zonas. En este caso de Estados Unidos. Y México. Estar muy pendientes. De la situación sísmica. Que se está generando. Y el cúmulo energético. Que se ha desarrollado. Estos sismos nosotros justamente. El día de ayer. Cuando estábamos en vivo. Se los anunciamos. Que había que estar atentos en estas áreas. Que seguía moviéndose. Con la sismicidad de este sector. Dijimos la zona centro. De Chile estar pendiente. Porque así se ha dado la actividad sísmica alta. Así que atentos. Con lo que se está desarrollando. Últimamente con la sismicidad. Voy a leer los comentarios de ustedes. La gente que está en Chile. Cómo percibió el movimiento. En ese momento. Me encontraba justamente. En un vehículo. Por lo tanto no sentí el movimiento. Pero mucha gente me comentó. Que lo sintió y lo percibió. Muy fuerte. Ya sea en Santiago. O en otras zonas. Como Libertador Bernardo Higgin. ¿Qué nos comentan nuestros amigos? ¿Qué nos dicen? Sois el mejor canal de noticias. Hace años nos sigue ahí. Christel. Yesen. Gracias Christel. Acá leyendo los comentarios de nuestros amigos. Estamos con el chat en vivo. En pantalla. Aprovecha de apoyarnos. Suscribiéndote al canal. Por supuesto. Es muy importante que se suscriban. Y si pueden. Háganse miembro del canal. Ahí en el botón. Join. O unirse. Ustedes también. Pueden obtener las membresías. También tembló al norte. Creo. Dice Patricia Vera. Bueno. Hay actividad como mostramos. Pequeña. Hacia el norte del país. Pero hay que estar atentos. Caerle los mejores. Dice ahí. Ja, ja, ja. O Patagonia. Que se cambian los nombres. Después los leo tal como parecen. Sigo leyendo lo que comentan nuestros amigos. Revisen nuestro video. Los Ángeles, California. Se va a hundir. Dice Mario Valencia. Justamente el día de ayer. Subimos un video. Respecto. A lo que es el profeta dormido. Como se le conoce. Estuvimos hablando de él. Vean el video. Está muy interesante. Ahí en nuestro canal. Sigo leyendo los comentarios. Caerle. Fue 5-2 en Chile. Bueno. Fue 5-4. Luego el USGS. Lo bajó a 5-4. Pero en Chile. Lo registraban como 5-4. El asunto que fue percibido. Bastante fuerte. Fue en tierra. Un sismo. Superficial. A 42 kilómetros de profundidad. Percibido bastante. En San Fernando. Muy fuerte. Dice acá. Rosa. Zamorano. Rosa Zamorano nos comenta. Que la zona de San Fernando. En Chile. Lo sintió. Muy fuerte. El movimiento. Patricia Vera nos dice. Gracias por la información. Es en vivo. Dice José de Jesús. Así es. Estamos en vivo y en directo. Contándole las noticias. A todos ustedes. De lo que sucede en este minuto. Acá al instante. Como dice Ja. Estamos llevándote la información. Mientras ocurrió. También subir la información. A lo que es TikTok. En lo que es. Luis KL videos. Ahí me pueden encontrar en TikTok. Y me pueden seguir. Nosotros seguimos en vivo y en directo. Contándote las noticias. Así que ha sido información. Muy importante. Espero que nos puedan seguir. En las redes sociales. Búscanos como KL videos. Y ya les llevaremos. Más información. Con todo lo que está ocurriendo. En el planeta. Es muy importante. Mantenerse atentos. Mantenerse. Vigilantes. Tener su mochila de emergencia. De las 72 horas. Como se le conoce también. Para que ustedes puedan. Tener la mano. En caso de que venga. Un terremoto mayor. Que es muy probable. Que tengamos algo potente. Porque están las tormentas. Geomagnéticas. Llegando y golpeando fuerte. Como se lo anunciamos. Hace unos días atrás. Este día. Iban a llegar tormentas. Geomagnéticas. Se vienen otras. Para el fin de semana. Y están coincidiendo. Con la alta actividad. Sísmica. Por eso. Es muy importante. Que se mantengan suscritos. A nuestro canal. Si pueden. Háganse miembros. Síganos ahí. Apóyennos. Compartan el video. Con la familia. Con los amigos. En las redes sociales. Así nos ayudan. A difundir. Nuestro canal. Un abrazo tremendo. A toda la familia. Que nos apoya. Día a día acá. Somos una comunidad. Muy grande. Y nos vamos. Contando las cosas. Mutuamente. Así que eso es muy importante. Gracias a todos ustedes. Por haber participado. Un abrazo. Nos vemos. Que estén todos muy bien.